¿Qué más? Es tu belleza la frecuencia que me trae tan loco Punté tu parte para ver qué pasará Ya no me mires así Y todo el mundo con las manos arriba, gente bonita Con las manos arriba, con las manos arriba, con las manos arriba Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Y el grito de las mujeres vírgenes ¿No escuchó? Yo sé que acá hay muchas vírgenes A ver, el grito de las mujeres vírgenes Ok, gente maravillosa, seguimos bailando Eso son y dicen Soberanos Y como quieres que te quiera Si tú nunca me has querido Tú no sabes, vida mía Lo mucho que yo he sufrido Y como quieres que te quiera Si tú nunca me has querido Cada día se denota El miedo que me has tenido Yo lo que quiero saber Y es lo que quieres De mí arriba ¡Ey, ey, 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 ey! Y cómo quieres que te quiera Si tú nunca me has querido Tú no sabes vida mía Lo mucho que yo he sufrido Y cómo quieres que te quiera Si tú nunca me has querido Cada día se te nota El miedo que me has tenido Quiero que quiero Sabes que es lo que quieres De mí arriba ¡Súbale, súbale! ¡Súbale, súbale! ¡Gózala! ¡Juanito Castillo! Ok, ok, ok Seguimos bailando No se me salga de la pista Gente maravillosa Seguimos gozando Seguimos bailando Música para ti Y esto Suena y dicen Soberanos Música 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 Pasan los recuerdos Pasan los paisajes Ya voy acercándome a ti El tiempo se agota Pronto cae la tarde Haciendo las luces al fin Miro su cadera Los números precios Él dice que hay intención Queda siempre de ochenta Y voy a ciento treinta Lleno de desesperación Música Pero voy contento Ya estoy regresando En todo este tiempo Te estuve extrañando Y de ahí recuerdos En la lejanía Siempre amándote a ti Traigo las paletas Llenas de ilusiones Y los sentimientos Llenos de emoción Estando tan lejos Tú no hiciste falta Estoy regresando a ti A ti, a ti, a ti Oh, a ti Arriba y se viene Uy Música Música Pasan los recuerdos Pasan los paisajes Ya voy acercándome a ti El tiempo se agota Pronto cae la tarde Haciendo las luces al fin Miro su cadera Los números precios Música Música Y la cifra es de ochenta Y voy a ciento treinta Lleno de desesperación Pero voy contento Ya estoy regresando En todo este tiempo Te estuve extrañando Y de ahí recuerdos En la lejanía Siempre amando Siempre amando De ti Traigo las paletas Llenas de ilusiones Y los sentimientos Llenos de emociones Estando tan lejos Tú me hiciste falta Estoy regresando A ti, a ti, a ti, a ti Ooooooooh A ti Y con los manos más arriba Mi gente Fuerte los aplausos Fuerte los aplausos Queremos un cuchar de los aplausos Para todos ustedes En especial